Y bueno, vamos a seguir por ahí, por María Jiménez, para todos ustedes, golpe de pecho. Muchísimas gracias y espero que pasen una noche bonita. Un poquito de compás, que aquí hay compás en Estepona. ¡Olé! ¡Que toma y toma! ¡Vamos allá! ¡Olé! ¡San niña guapa! Y dice... Se me está acabando lo buena que soy. Me está llegando lo malo por dentro. ¡Olé! Yo no sé matar, pero quiero aprender. Para disipar todo el mal que me has hecho. Si llevo a ser asesina por ti, bajaré por esto. Derechito al infierno. Que ya me estoy volviendo también como tú. Como tú lo hacía que en la iglesia del pueblo. ¡Olé! 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 Muchísimas gracias!